Ahora hay Martínez, otra vez Diciembre para mi es muy triste, porque tu no estas aquí Me siento una pena muy grande, porque te perdí Siempre me da por llorar, cuando llegan estos días Y solo pienso en ti, y en cada diciembre no tengo alegría Navidad sin ti, quiero pasarla si no estas junto a mi Esta Navidad, me encuentro muy triste, porque te perdí Navidad sin ti, ya no hay noche buena, porque tu no estas Esta Navidad, entra el año nuevo lleno de soledad Las golosinas, me saben amargo, ya no hay aguinaldo El que siempre cantaba, yo con mi guitarra junto a tu ventana Y después me besabas esta Navidad Ay, solo quedan lágrimas Navidad sin ti, no puedo vivir Navidad sin ti, si no estas aquí Navidad sin ti, me puedo morir Navidad sin ti, Navidad sin ti Navidad sin ti, Navidad sin ti ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Not for me! ¡Fray Martínez! Estas Navidades no tengo ganas de celebración Y cada arbolito Y cada arbolito que veo, me hace recordar tu amor Siempre me da por llorar, cuando llegan estos días Y solo pienso en ti, y en cada diciembre no tengo alegría Navidad Navidad sin ti, quiero pasarla si no estas junto a mi Esta Navidad, encuentro muy triste porque te perdí Navidad sin ti, ya no hay noche buena porque tu no estas Esta Navidad, trae el Año Nuevo lleno de soledad Las golosinas, no saben amargo, ya no hay aguinaldo el que siempre cantaba Yo con mi guitarra junto a tu ventana y después me besabas Esta Navidad, ay, solo quedan lágrimas Navidad sin ti, no puedo vivir Navidad sin ti, si no estas aquí Navidad sin ti, me puedo morir Navidad sin ti, Navidad sin ti Navidad sin ti